Hola a todos, durante más de 10 años desde la salida del primer Blazblue, esta saga ha sacado una buena cantidad de material para seguir su compleja historia. Y aunque en este vídeo no voy a resumirla ni hablar explícitamente del argumento, sí que voy a explicar y a ordenar los distintos productos que la componen, por si así queréis ampliar todo el lore más allá de los juegos. Así que, empecemos. La línea principal de Blazblue son los 4 juegos, Calamity Trigger, Continuum Shift, Chrono Fantasma y Central Fiction. Con lo que si queréis saber toda la historia con estos 4 juegos, te basta, ya que es la línea principal del argumento. Pero también hay muchos más productos que amplían o explican con más detalles algunos eventos. Junto con Calamity Trigger sacaron Blazblue Material Collection, que son unas historias cortas introductorias para cada personaje del primer juego. Todo previo a sucesos del modo historia. Igual que con Calamity Trigger, en el segundo juego salió Blazblue Continuum Shift Material Collection, en el que encontramos Trigger Shift, una historia corta que explica cómo han llegado algunos personajes al lugar en el que se encuentran al inicio de la historia de este segundo juego, respecto a cómo terminaron en el anterior. La última de estas historias cortas la encontramos en el artbook del 25 aniversario de Art System Works, antes de la salida del cuarto juego salió a la venta, donde encontramos unos relatos de Guilty Gear y Blazblue. En el caso de Blaz, en el que nos ocupa en este vídeo, tenemos dos historietas. La primera llamada Evergreen Ace, que nos cuenta un momento interesante en la vida pacífica que tenían los tres protagonistas cuando eran niños y estaban bajo la tutela de la hermana Celica. Esta historieta a revivirnos más adelante en Central Fiction, mientras que tenemos otra historia llamada Scarlet Rose, que es muy recomendada en la que nos da pistas del origen del trío protagonista. En formato de drama CD tenemos Blazblue de Will Fortune, que es una de las posibilidades temporales del primer juego, en el que Noel no existe, teniendo a Subaki Yayoi en su papel y siendo el Jin Kisarage de esta línea el que se convierte en Hakumen. Con la versión coleccionista de Continuum Shift también teníamos un drama CD cómicos centrado en Subaki Yayoi fantaseando con Jin. Es una historia así bastante humorística. Vamos a las novelas y empezamos por uno de los núcleos más grandes e importantes dentro del lore de Blazblue, pero que está contado fuera del juego, que son Fase 0 y los cuatro tomos de Fase Shift que lo siguen. El que nos cuenta la guerra de los seis héroes contra la bestia negra que ocurrió 100 años antes de los juegos. Aunque en Chrono Fantasma nos cuenta por encima lo ocurrido en Fase 0, si tenéis interés, recomiendo la lectura de estas novelas antes de empezar dicho juego. Por otra parte está Spiral Shift, que es una novela que nos cuenta la guerra civil de Ikaruga y como Jin Kisaragi consiguió el título de héroe dos años antes de Calamity Trigger. También tenemos la versión novelada de Calamity Trigger y Continuum Shift. Mención especial al primer tomo, ya que nos cuenta de forma novelada lo contado al drama CD de Will of Fortune. Mientras que el segundo tomo de Calamity Trigger y los dos de Continuum Shift son la historia conocida en los juegos con ligeros cambios y bastante resumida. Alter Memory, que es una versión anime de 12 capítulos bastante mediocre, tirando a mala personalmente, está basada prácticamente en esas tres últimas novelas. Mención especial también que en Japón se hizo una obra de teatro imposible de encontrar que dicen que fue bastante mejor adaptación que el anime. Para acabar con las novelas tenemos los dos tomos de Blood Edge Experience, una posibilidad del mundo de Black Blue situada bastantes años antes de la línea principal, en la que fue el debut del personaje de Naoto Kurogane. En cuanto a los mangas nos encontramos con una de las obras adicionales más importantes del lore de la saga, Remix y Variable Gear, protagonizadas por Mainatsume, donde nos narra la vida estudiantil en la Academia del NOL de Noel, Tsubaki, Makoto, entre otros personajes. Seguimos con los mangas y esta vez nos centramos en distintas adaptaciones. La primera es Fase 0 Prologue, que es la adaptación manga de solamente el primer capítulo de la novela Fase 0, la cual también tuvo un drama CD que cubría ese mismo fragmento, que se podía conseguir exclusivamente en Japón con la preorder de Continuum Shift para PSP. Por otra parte tenemos un caso muy curioso, que es un manga llamado Chimerical Complex, que nos resume en 12 capítulos los sucesos más importantes de Kalamity Trigger. Y por otro lado tenemos otro manga de dos tomos llamado Black Blue a secas, que también cubre la historia de Kalamity Trigger, pero está hecho por otros artistas. A mí personalmente este último me gusta más que Chimerical Complex, pero el segundo tomo es a día de hoy imposible de conseguir. Y para finalizar los mangas existen otros llamado Official Comics, que son solamente gags cómicos. Dejamos para el final las dos Visual Novels de X-Blade, protagonizadas por S. Los sucesos de esta novela ocurren 150 años antes que Black Blue, 50 años técnicamente antes que la Dark War. En la segunda Visual Novel aparte de S, las protagonistas son nuestras queridas Nain y Celica de pequeñitas. Recomiendo la lectura de la primera Trascontinuum Shift y de la segunda antes que empezar Central Ficción. Explicado todo esto y ordenado por como lo habéis visto en pantalla, os dejo aquí una imagen para que sepáis que de todo es todo podemos encontrar en castellano o en su defecto en inglés, o si lamentablemente solo podemos encontrar en su idioma de origen. Además de marcaros si estas traducciones o las podemos encontrar con fan traducciones en lugar de una traducción oficial. Dicho todo esto, me despido chicos, espero que os sirva muchísimo este vídeo. Así que bueno, hasta la próxima, adiós.